¿Qué es la convocatoria de la nueva ley de responsabilidad fiscal? ¿Qué es la convocatoria de la nueva ley de responsabilidad fiscal? Desde las organizaciones no gubernamentales. De manera tal que si nosotros hacemos análisis de aquella primera adhesión en el año 2004 a la fecha, nuestra provincia se ha desendeudado, ha bien utilizado los fondos públicos y hoy por lo tanto podemos hablar con esa experiencia de que esta adhesión le sirve a nuestra provincia fundamentalmente en el contexto nacional en el que nos estamos manejando, que es un contexto de endeudamiento. Lo que se busca es eficiencia del gasto público, que en definitiva ese debe ser el objetivo, porque nosotros en nuestra provincia y lo ha demostrado nuestro gobierno provincial, en todo este tiempo ha sido el Estado el sostenedor de una situación de crisis. Ha ayudado a que los niveles de la actividad económica, tanto comercial como de servicios, haya permanecido. ¿Por qué? Y porque ha podido afrontar no solamente el pago de los salarios de los trabajadores estatales, sino que también ha estado por encima incluso de los niveles inflacionarios en el año 2016. Y esto que ha sido reconocido es un rol que nuestra provincia no va a dejar, por lo menos lo ha demostrado en cada uno de los proyectos presupuestos enviados por el Poder Ejecutivo y lo ha demostrado también con hechos concretos en cada una de las acciones.